Buenas noches a todos ustedes. Pues fíjense que ya casi, casi, casi estamos ya en vísperas de Navidad y ahorita hay que ir a saludar a mucha gente, hay que darles el abrazo, hay que llevar un detallito a algún amigo que los invita a brindar o para juntarse, para dar gracias por llegar todos sanos y bien a Navidad o por terminar el año. ¿Y qué pasa? Que nos invitan a una cena, a una reunión y pues tenemos que llevar algo, ¿verdad? Entonces muchas veces se nos ocurre llevar una botella de sidra o de vino, pero fíjense lo que les estoy presentando. Les estoy presentando una botella que lleva un detalle muy chiquito, muy bonito, que es un gorrito y una bufanda. Miren qué padre se ve, ¿no les parece sensacional? Que ustedes lleguen a una reunión y que lleguen con un regalo y que lleguen con un detallito así. Es súper fácil y súper sencillo, es muy rápido, van a ver que les va a gustar, lo van a hacer muy rápido, con un pedacito de estambre que tengan o eso, les va a salir y va a quedar muy bonito. Van a quedar bien, van a decir, no hombre, esta persona qué detallista, qué buena onda, está padrísimo este regalo, va a lucir bonito y ustedes van a llegar contentos y van a llegar bien, ¿sí? ¿Les parece? Es algo muy chiquitito que yo quiero enseñarles, algún detallito, pero son cosas que valen la pena, amigas, porque son con cariño y la gente las aprecia y todo porque son hechas por ustedes. En ningún lado las encuentran, háganlas y van a ver que van a causar sensación. Pues vamos a empezar, lo que necesitamos es estambre rojo, estambre blanco, algo de verde. Si ustedes las quieren hacer de otro color, pueden hacer el color que quieran. Pueden ustedes diseñar algún color o alguna forma. Si las quieren hacer de otra manera, más largas, ponerles barbitas, no sé, el gorro que sea como de Santa Claus, como el que les acabo de presentar en el otro video, pues ya es cuestión de ingenio ustedes, de creatividad. Así que ya las dejen libertad para hacerlos. Yo les voy a enseñar a hacer el gorrito, es muy, muy sencillo. Lo van a hacer en cinco minutos. Así que antes de irse, rápido saquen sus hilos y tejanlo. Lo vamos a tejer con un gancho delgado. Claro, es un gancho del cero, ah, es doble cero, perdón. Eso es como de, para estambre, crochet muy delgadito. ¿Sí? Para que quede apretadito y quede bien, porque como es una prenda muy chiquita, no le podemos meter gancho grueso, porque entonces nos quedaría muy, muy abierto y no se vería bonito. ¿Sí? Pues vamos a iniciar. Vamos a tejer primero el gorrito. Miren qué pequeñito y qué bonito está. Debe de ser al tamaño de la boca de la botella. Yo a este le tejí 20 cadenas. Si ustedes ven, el estambre es delgado. Entonces vamos a empezar con nuestro color blanco y vamos a tejer 20 cadenas. No deben de ser muy, muy apretadas, deben de ser flojitas. Miren, 20 cadenitas. Vamos a unirlas. Así de esta forma. Vamos a sacar esto así con un punto deslizado. Y ahora vamos a empezar a hacer un medio punto en cada cadena. Nada más meten, sacan, cargan y sacan los dos. Así vamos a tejer. Siempre debemos de coger la parte de abajo de nuestra cadenita. Miren, la parte de abajo de nuestra cadenita. Siempre es la que vamos a tomar. Y así toda la vuelta vamos a hacer medio punto. Miren, después de las 30, de las 20 cadenitas, tienen que checar que su redita no esté torcida. Si está torcida, enderecenla. No la desbaraten y ya siguen tejiendo aquí. No vamos a cerrar vueltas. Nos vamos a seguir en caracol. Medio punto sobre medio punto. Miren, vamos a tejer así en forma de caracol. A ver, vamos a ver cuántas voltecitas le hice. Fueron tres vueltecitas. Después de tres vueltas, esta es la colita que nos va a indicar cuando ya lleguemos. Entonces vamos a cortar nuestro estambre con nuestras chiquitijeras y vamos a amarrar el rojo. Y ahora le vamos a tejer. Aquí le tenemos que hacer un nudito, eh, para que no se nos desbarate, para que queden unidos los dos colores. Ahora, de color rojo, vamos a tejer, a ver, aquí está, una, dos, tres, cuatro vueltecitas. Está hermoso. Los cuatro vueltecitas más. Cuando termines tus cuatro vueltas, vamos a tejer ahora con verde. Yo te recomiendo que no cortes el rojo, porque nada, vamos a tejer dos vueltecitas y ya luego, luego, este, cambiamos el color. Entonces mejor no lo, no lo cortes porque realmente va a ser un pedacito nada más el que vamos a jalarlo. Entonces dos vueltas de verde. Y luego me vas a hacer dos de rojas. Dos de verde y dos de roja. Bueno, ya terminamos. Cortamos nuestro estambre. Ensartamos. Vamos a jalarle así, miren. Una cadenita y jalamos. Y con una aguja de estas de. ¿Dónde está? De hoyito grande, la vamos a ensartar para coser arriba al gorrito. Entonces ya vamos a coser aquí arriba al gorrito para poder cerrarlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Le vamos a hacer como si fuera un nilvancito, miren. Voy a hacer un nilván así para poder cerrarlo. Ya terminamos todo. Lo cerramos. Lo cerramos. Vean como ya quedó cerradito. Entonces metemos nuestra aguja por la parte de abajo. Volteamos nuestro gorrito. Y le remata como si estuvieran cosiendo con este. Con su hilo y aguja normal. Lo meten aquí. Le rematan. Y cortan. Y cortan. No, le deben de cortar muy al raso. Y ya nos quedó el gorrito. Ya nada más hacen una bolita. Como es muy chiquito, yo no les recomiendo que hagan la bolita. Mejor compren de esas que venden en el súper. Yo esta la compré, miren. Una bolita como de. Te venden hasta las bolsitas de 10 bolitas. Y ya se la pegan nada más. O se la amarran ahí. Sí, así queda. Estas hebritas no se deben de cortar. Sino se deben de esconder con su gancho. Y pues ya nos quedó nuestro gorrito. Vean qué bonito quedó. Y ya se lo ponemos a nuestra botella. Híjole, imagínense una mesa de navidad con esta botella. Va a quedar preciosa. Ahora les voy a enseñar a hacer la bufandita. Que es muy, muy sencilla. Vamos a hacer una cadenita primero. Vamos a empezar a tejer una cadenita. Más o menos calculando el largo de que queramos nuestra botella. Le medimos el cuellito a nuestra botella a lo largo que quiere. Miren, esta mide. Una cuarta y unos cinco dedos más. Entonces más o menos vamos a calcular que mida eso. Si la quieren más larga, más corta, pues ya depende de su gusto. Bueno, ya tenemos nuestra cadenita. Vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En la sexta vamos a cargar y meter en la sexta. Y vamos a hacer nuestro macizo. Sacamos uno, sacamos dos y luego dos. Dos cadenitas y en el mismo hoyito. Aquí en el mismo hoyito. Luego dos cadenitas. Y en la que sigue. En la cadenita que sigue, ahí tejemos otro macizo. Y así nos vamos toda la vuelta. En un hoyito tejemos dos y luego uno, dos, uno, dos, uno. Y todo va con separación de dos cadenitas. Cuando termines la cadenita, entonces vas a hacer dos más sobre el mismo hoyito. Para que de vuelta. Dos cadenitas y otro. Miren, aquí ya va dando vuelta. Y ahora vamos a tejer por la parte de abajo de nuestra cadena. Entonces cortamos nuestro estambre rojo. Y amarramos el verde. Amarramos el verde. Y empezamos a tejer. Aquí posteriormente le hacemos un hundito. Dos cadenitas. Y volvemos a hacer la misma puntada. En un hoyito hacemos dos. Y en el otro hacemos uno. Así. Si ustedes quieren poner otros colores, pueden hacerlo. Tienen la libertad de hacerlo. Si tienen otros colores por ahí o algún color que tengan este especial que a ustedes les guste. O que vayan a vestir su mesa de dorado. Pues pueden hacer su gorrito dorado y su bufanda dorada. Entonces así vamos otra vez. Uno, dos. Y solita se va a ir enroscando. ¿Ya vieron? Entonces volvemos a seguir la misma forma. En uno, una. Y en el otro. No se les olviden las dos cadenitas. En el que sigue me van a hacer dos. Uno. Y en el mismo hoyito otro. Otra vez dos cadenitas. Y así se van a ir hasta terminar su vuelta. Cuando terminen su vuelta, ya nada más hacen las dos cadenitas. Y aquí su punto deslizado. Así. Cortamos. Acuérdense que estos hilitos se rematan. Y entonces ya enroscan su bufandita así. Y se la amarran a la botella. Bueno, ahorita para la muestra les enchiquita. Pero así la van a hacer. Y nada más hay que rematar los hilos. Pues espero les haya gustado este detallito que les enseñé para esta Navidad. Recuerden que la vida está llena de detalles. Entonces este es uno de ellos. Y es muy bonito. Imagínense su mesa de Navidad. Súper elegante. Como a veces ponemos las mamás. Con nuestras botellitas adornadas. O que vamos a darle el abrazo a alguien. A un brindis. Y que llegamos así con ese detallito. ¿Verdad? Que está súper original y súper bonito. Pues las invito a que lo hagan. Y que les quede muy bonito. Háganlo fácil. Las personas que les gusta regalar. Háganlo también. A las personas que les gusta vender. Hágan los jueguitos. Véngalos. Y van a ver que les va a ir muy bien. Pues si les gustó este video. Denle like. Suscríbanse. Y recuerden que siempre deben de compartir sus videos en Facebook. Y otra cosa muy importante. Que deben de poner sus comentarios. Para mí son muy importantes. Poco a poquito. Pero sí los leo todos. Algunas gentes. Pues les voy contestando. Pero me da mucho, mucho gusto. Oír todos los comentarios que ustedes me ponen. Pues les agradezco mucho. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.